Paulo Futre es jugador portugués, concretamente de Montijo, al lado de Lisboa, cerquito, perto de Lisboa, ¿no es? Paulo, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cuándo empezaste? Si hasta este momento. Soy un ex jugador, como tú has dicho, soy muy bien. Jugué en Portugal en los tres grandes, Sporting de Portugal, Oporto y Benfica. Soy el internacional más joven hoy aún a debutar por la selección absoluta portuguesa. Después, fuera de mi país, jugué en la Leti, Marsella, Milan, Regiana, West Ham y el Camaflúas. Pero claro, esto es, donde me marqué y donde está mi gran suceso, ¿no? Fuera de Portugal, ha sido en la Leti de Madrid, donde creo que he marcado una relación, una página, de este enorme club, ¿no? Que se llama Leti de Madrid. ¿Dentro del club, qué estás haciendo, Futre? Yo fui capitán, fui jugador, capitán, embajador, director deportivo. Y hoy soy un influencer muy fuerte en las redes sociales, siempre defender al Leti. Pero hoy trabajo en la tele portuguesa. Hoy no, ya hace muchos años en la televisión portuguesa. Hoy es un día muy especial para ti, porque tus hermanos portugueses te van a rendir un homenaje muy importante en Madrid, ¿no? Esta noche es un evento muy importante. La comunidad portuguesa, juntamente con el embajador portugués, me van a dar este premio. Y va a ser un homenaje muy bonito, ¿no? Esta noche. ¿Cuál es el premio? ¿Por qué? Cosas que he hecho por Portugal, ¿no? Yo creo que también he hecho varias cosas por mi país. He sido el primero portugués a triunfar fuera de Portugal, como futbolista. Y muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas más. Tienes una larguísima historia deportiva y también personal. Es un ejemplo para muchísima gente. Sin duda. Teníamos que estar aquí mucho tiempo para hablar de mi vida, sea a nivel profesional como a nivel personal. Y lo que ha hecho también después de retirarme, sin duda. Una vez que un futbolista de primerísima línea, como eres tú, Futre, se aparta del mundo del deporte, tiene un camino para desarrollar muy importante para el bien comunitario, ¿no? En todos los niveles. Sin duda. A pesar de que no es fácil. El momento que te retiras es un momento muy difícil. Tienes que estar muy fuerte anímicamente porque te va a faltar algo que has hecho toda la vida, ¿no? El balón, el vestuario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, sin duda que los grandes jugadores pueden ser un ejemplo para todos los niños, sea cuando jugaba como después de jugar, ¿no? Hoy queda algo a un el fútbol que es. Cuando un niño empieza a jugar muy temprano, con 16, 17 años, que se encuentra con la fama, cuando da el primer autógrafo, que el primer autógrafo es un peligro, porque la cabeza puede ir para un lado o para otro, puedes empezar a ser más humilde o puedes llegar a casa y ya seres dios para tu madre, ¿no? Es muy difícil. Entonces falta una figura en los clubes para orientar estos chavales que empiezan muy temprano, ¿no? Y que ningún psicólogo o que ningún médico les puede enseñar el camino, porque los médicos y los psicólogos no son autógrafos. Tendría que estar una figura fuerte en cada club, especialmente en los grandes clubes, ¿no? Para direccionar a estos niños que son famosos con 16, 17, 18 años a no salir de la línea, ¿no? Los culos de los alevines, juveniles, las primeras etapas del fútbol, los propios padres están como muy agresivos. No solamente en España y tal, igual, en Portugal igual, es un tema muy... No solo con el entrenador, con el árbitro también, esto es. Desde un partido de niños de 10 años, 11, si el árbitro no marca, están insultando el árbitro. Entonces es muy difícil, porque cada padre, ¿no? Yo también fui padre, yo estoy más tranquilo, ¿no? Pero había a mi lado padres, insultar al árbitro, al entrenador, etcétera, etcétera. Es muy difícil controlar este tema, no es fácil, ¿no? Es su hijo que está jugando, que quiere, y es el mejor para su hijo. Viven de una manera muy apasionada, ¿no? Entonces no sé cuál es la mejor manera de cambiar este tema, ¿no? Es muy difícil. Futre, como resumen de tu paso por el mundo del deporte de primerísima estrella mundial, ¿qué resumen harías? Así, muy fácil, gran aventura en mi vida, ¿no? Donde, salí de Montijo, no de aquí, hay un Montijo aquí muy cerca. Varios japoneses cuando jugaba, japoneses que venían aquí pensaban que había nacido aquí, entonces venían aquí primero, ¡ah, no, nació aquí! Entonces, iban después a mi pueblo, a Portugal, ¿no? Y salí de ahí, por eso, una gran aventura en mi vida. ¿Sigue siéndolo? Sigue siéndolo, porque aún estoy dando guerra ahí en la tele, siempre competitivo también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.